El sol, el sol, el sol, el sol y el sol De mi amor Estamos listos a bailar morenos ¡Suscríbete! 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 Sube quién es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Wei! ¡Wei! ¡Y la banda no sebangа de los candidas! ¡Hugo! ¡Aqu perfecto! ¡Hugo sin every use use junto with one Swedish online! ¡Suscríbete! ¡Aquí perfecto! Como dicen, cantamos, dice así. ¡Vamos! ¡Sabor! ¡Sabor tenero! ¡El suor! ¡Gracias! 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 ¡Te esperaré! ¡¿Cómo?! ¡Arriba, morenos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!